Y otro de los sectores que también por los cuales están preocupados los habitantes aquí en esta zona es por la ubicación de una fundación. Aseguran, esta es una fundación en donde han llegado habitantes de detalle, jóvenes consumidores de droga, pero aseguran que por lo que se ha presentado en otras situaciones, en donde los conflictos, los enfrentamientos e incluso la quema de algunos de estos establecimientos, pues los tienen a ellos aquí en esta zona también con miedo. Estas escenas registradas en fundaciones para rehabilitación de drogadictos de diferentes sectores de Bucaramanga tienen preocupados a los habitantes de San Alonso. Ellos también tienen como vecino otra fundación similar y aseguran que genera inseguridad en el entorno. En realidad es un centro de rehabilitación donde se han visto cómo entran y salen muchachos esposados y hay una cantidad de situaciones que lo que hacen es de mejorar y traer más inseguridad al barrio. Arengas con groserías, se oyen muchos ruidos extraños. Según los vecinos, ya se han registrado algunas situaciones donde la policía interviene. Imagínese usted un domingo que está todo solo, como a las 10 de la mañana, ¿qué pasó? Escuchamos un estruendo y bastante bulla. Cuando nos dimos cuenta salieron en un tropel como 20 personas, entre muchachos y gente, todos con palos y con las pocas cosas que pudieron sacar, que se volaron. Para ellos esto no es una fundación de rehabilitación de población adicta, es un centro penitenciario dentro de su barrio. Ese nombre de rehabilitación en realidad no le cabe a ese hogar, porque ahí prácticamente es una prisión. Esto es un barrio, esto es un barrio y es un barrio residencial. No podemos estar desmejorando esto hasta cuándo. La comunidad pide reubicación de la fundación. Oriente Noticias buscó la versión de los directivos de la fundación. Se está a la espera de su pronunciamiento. Pronto, ante esa información sí se la puede dar el director.